La música Nací de un sentimiento, de un corazón enamorado Y te canta Romy Baleza Ella es La voz angelica en el amor Por culpa de tus engaños estoy así como estoy Por culpa de tus engaños estoy así como estoy Tomando en las cantinas para olvidarme de ti Tomando en las cantinas para embriagarme por ti En el bar de la esquina nadie me quiere fiar En el bar de la esquina nadie me quiere fiar Todo, todo he gastado tomando mucho licor Tomando en las cantinas para olvidarme de ti Si ando tomando Diez noches por tu culpa mujer Por tus traiciones Por tus mentiras Solo tú Eres ya culpable Esa huevecita Por culpa de tus engaños estoy así como estoy Por culpa de tus engaños estoy así como estoy Tomando en las cantinas para olvidarme de ti Tomando en las cantinas para embriagarme por ti En el bar de la esquina En el bar de la esquina nadie me quiere fiar En el bar de la esquina nadie me quiere fiar Todo, todo he gastado tomando mucho licor Tomando en las cantinas para olvidarme de ti A mis amigas les digo ya no sufran por amor Mejor sigamos tomando hasta matar el dolor A mis amigas les digo ya no sufran por amor Mejor sigamos tomando hasta matar el dolor ¡Vamos! ¡Ángeles del amor! ¡Maitando, maitando! ¡Cumbiendo la cintura! ¡Esta gana me gusta! ¡Este pasito! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Cómo te gusta, mami! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gol! 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 Gracias.